La tarde de este jueves se llevó a cabo la reunión del PMU de manera virtual con el fin de organizar logísticamente el compromiso entre Valledupar Fútbol Club y Leones por la segunda fecha del torneo Big Play a las 3 de la tarde este sábado 31 de julio en el estadio Armando Maestre Paballó. El tema más importante de la cita entre la gerencia general de Valledupar Fútbol Club y los entes de control municipal fue el regreso de los medios de comunicación a los juegos de Valledupar Fútbol Club como local, en donde se definieron los siguientes puntos. Primero, se habilitan 6 cabinas para 6 caderas radiales. Segundo, solo transmisión en vivo. Tercero, 2 personas por cadena radial. Cuarto, enviar solicitud por escrito al correo gerenciaoperativa.valleduparfc.com relacionando las personas que van por emisora, nombre, cédula, teléfono, contacto, referenciar si se ha hecho alguna prueba PCR o antígenos o si se tiene vacuna, primera o segunda dosis o ninguna. Quinto, presentarse 90 minutos antes para el ingreso, todos los 12 al mismo tiempo. Con esto, Valledupar Fútbol Club continúa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que exige el Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte, Federación Colombiana de Fútbol y Di Mayor.